¿Se está contratando por parte de empresas a personas con antecedentes? ¿Se está haciendo algún tipo de llamado por parte de las autoridades a esas empresas como para que hagan un análisis más de esas formas de vida? Nosotros como policía les hacemos las recomendaciones, les sugerimos, pero hace parte de los procesos o protocolos internos que maneja cada empresa, cada persona para contratar a su personal. Algunos de pronto dirán que no tienen acceso para poder verificar las condiciones judiciales de esta persona y no podríamos tampoco decir que no lo hagan cuando son procesos o procedimientos que manejan de manera interna y no podemos tampoco juzgar a una persona o vamos a apartarla simplemente porque haya cometido un hecho de pronto en tiempos pasados cerrarles las oportunidades laborales. Pero hace parte de los procedimientos o protocolos internos que maneja cada empresa. Les invitamos a las diferentes empresas o personas que en su momento quieran saber cuáles son las condiciones de sus trabajadores. Nosotros en los diferentes municipios contamos con personal del modelo, incluso la seccional de investigación judicial. Presentando a las personas nosotros podemos darles a conocer si algunas de estas registran antecedentes. En caso de estar vigente, lógicamente nosotros procedemos a hacer el procedimiento de captura, pero no por lo menos le decimos quién tuvo algún inconveniente o quién tuvo algún problema judicial para que sean pues tenidos en cuenta. Y no con el ánimo de cerrarles las puertas, sino para saber con quién realmente estamos trabajando.